Luna de Avalor Soy Princesa Elena Este viernes 22 de julio Disney Channel estrena Elena de Avalor una producción animada en la que conoceremos la primera princesa latina de este gigante del entretenimiento Amy Carrero protagoniza al lado de Constance Marie, Lou Diamond Phillips, Danny Trejo, Jaime Camille, Yvonne Cole, Titus Burgess, Ana Ortiz y el veterano Héctor Elizondo Ambientada en la tierra encantada de Avalor, la serie gira alrededor de Elena, una adolescente valiente y aventurera que salva a su reino de una hechicera malvada y ahora debe aprender a gobernar como la princesa coronada hasta que tenga la edad suficiente para ser reina Poco a poco esta heroína entiende que su nuevo papel requiere de consideración, firmeza y compasión La historia incorpora elementos de diversas culturas latinas e hispanas a través de la arquitectura, tradiciones, comida y costumbres La magia, mitología, folclor y la música también son vitales y cada episodio tiene canciones originales en una gran variedad de estilos como el mariachi, pop latino, salsa, band y hip hop chileno Después de este estreno en Estados Unidos, Elena llegará a 163 países Su estrella principal es conocida por su participación en las series Level Up, The Cartoon Network y Young and Hungry, The ABC Family Con ella hablamos precisamente en el edificio de ABC Amy, princesa Disney, latina ¿Qué alegría es esto? Es algo que estábamos esperando que muchas niñas, muchos niños en el mundo estaban esperando y generaciones de fans de Disney hemos esperado que pase ¿Cómo te sientes? Me siento tan emocionada porque es verdad lo que tú dices mi abuela, la generación de mi abuela estuvieron esperando algo así así que para mí es un gran honor ser la voz de la primera latina princesa de Disney porque la gente ya quería esta historia ¿En dónde te metes en tu cabeza como actriz para ser este personaje? ¿En qué piensas cuando interpretas a Elena? Bueno, yo pienso en todas las mujeres en mi familia mi abuela, mis tías, mi mamá porque ellas son mujeres así independientes, pero todavía tiernas y de familia pero yo pienso en todos los retos de la historia de la historia de la inmigración la historia de la inmigración y qué difícil eso fue para las mujeres de mi familia ¿Y tú eres parte de eso? Porque tú naciste fuera de los Estados Unidos en la República Dominicana y llegaste muy jovencita Ajá, a los cinco años, entonces yo pienso en todas las actrices como Chita Rivera y Chita Moreno y por qué ellas hicieron todo ese trabajo para que yo como me abrieron las puertas Así que yo pienso en todas las mujeres que vinieron antes de mí ¿Cómo es el impacto cuando te ves como Elena viendo el show? ¿Cómo es para ti eso? Bueno, yo lloré la primera vez porque es tanto tiempo trabajando en este proyecto y la gente que trabaja en este proyecto tiene tanto amor al proyecto y no hay nada de como, ¿cómo se dice? como jadedness Sí, no hay malicia Sí, no hay malicia Sí, no hay malicia Sí, nada más puro, eh, eh, excitement and, I don't know, I'm losing my words because I'm so excited Pero sí existe entonces esto que la gente dice de la magia de Disney quienes trabajan en estas producciones tienen lo que te estás diciendo como no hay maldades, gente que quiere trabajar con buena energía, con buena tónica entonces todo lo que recibes te ayuda a que nos des un personaje lleno de amor y mensajes bonitos, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, nosotros tratamos mucho para hacer eso y tener una energía positiva y lo hacemos con mucho amor así que cuando yo la vi por la primera vez era como, no sé, como ver un hijo o algo así porque yo nada más hago la mitad del personaje entonces la gente que hace la animación, esa es la otra parte Amy, muchas gracias por darnos esta princesa Gracias Que estés muy bien y muchas gracias Gracias Muchas gracias Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz Let's go ¡Gracias!